Mi vida era completamente normal, era una vida muy activa por mi trabajo. Yo viajaba mucho a diferentes partes del país. Me encanta mi trabajo, amo lo que hago. Soy un orgulloso padre de tres hijos y mi querida esposa. Me gusta jugar mucho tenis, jugábamos toda la familia, hasta que en un momento perdí movilidad de la mano. Tenía una bola, no sabíamos qué era. Me dolía muchísimo, no podía mover los dedos, no podía cerrar el puño. Y posteriormente el dolor fue subiendo al codo, al hombro. El dolor empezó a correrse hacia todo el brazo, hasta que perdí el 95% de movilidad. Y pues sí, fue un golpe fuerte, porque después de tantos años de ser tan activo, pues entender que tu cuerpo te está diciendo que tienes que parar, no es tan sencillo. Y me empezaron a tratar, a sacar muchos estudios. Tuve un tumor muy grande entre el dedo meñique y el siguiente. Y pues decidieron hacerme un procedimiento para quitarlo. No se quitó, siguió creciendo. Y en los estudios que me realizaron, encontraron otro en la axila y uno en el cuello. Me atendí en otros hospitales, hasta que llegué a Centro Médico ABC, en donde me recibieron con los brazos abiertos. Y al final decidieron hacerme otra operación. Se dieron cuenta que tenía el riñón derecho muy mal. Y pues de inmediato, de inmediato, en días, en tres, cuatro días, decidieron internarme para quitarme el riñón derecho. Y ahí fue donde empezó realmente toda mi travesía con el cáncer. Tenía metástasis en varias partes de mi cuerpo. Y al día siguiente empecé con mi tratamiento. Lo cual, pues al día de hoy, llevo 30 inmunoterapias, con diferentes medicamentos que el doctor me está dando. Y me ha ido, pues, bastante bien. Y en ese lapso, pues me han detectado otras metástasis que ellos me han explicado muy bien la razón de por qué se dan. Y entenderlo es muy importante como paciente, porque entonces tienes un porqué de las cosas y te enfocas a realmente hacer lo que tienes que hacer, que es, pues, estar bien y tratar de salir adelante. Y recuerdo muy bien estar en la habitación. Se llenó la habitación de médicos. Y me explicaron muy bien cuál era la estrategia a seguir. La entendí, accedimos. Y en ese fin de semana me estaban haciendo una radioscirugía para eliminar la de la cabeza. Y dos meses después, entré a quirófano para una cirugía a corazón abierto para eliminar la metástasis nitracardíaca. Mi familia siempre me ha apoyado, siempre han estado conmigo. Sin duda es una enfermedad con muchos retos, pero en Centro Médico ABC me han ayudado mucho incluso a entender la enfermedad. Tengo terapias psicológicas para no caer en depresión, para no caer en tristeza, para entender que, pues, es una enfermedad como cualquier otra. Y Dios no dice a este le toca, a este no. Son simplemente cosas que suceden en la vida. Me siento excelentemente bien atendido, querido, acompañado. Y la verdad es que yo vengo muy contento a mis tratamientos porque sé que día con día voy a estar mejor. Cuando llegas la primera vez al centro de cáncer, pasas por un pasillo que en el costado izquierdo hay una campana. Y yo creo que todos preguntamos para qué es esa campana. Y las enfermeras te responden, que es cuando una persona termina su tratamiento. Tocan la campana y todos festejan que esa persona terminó su tratamiento. Yo quiero estar ahí. Yo quiero tocar esa campana con mi familia.